el periódico 26 publica que dos horas después de hacer el mejor tiempo de su vida e incluirse en la siempre cotizada final de los 100 metros planos el velocista tunero reinaldo espinoza concluyó la víspera en el octavo puesto del campeonato mundial de atletismo para menores de 20 años que se efectúa en cali colombia espinoza se presentó a la disputa de las medallas con pocas opciones de podio aunque la hazaña ya estaba conseguida desde la fase de semifinales cuando debió correr por el incómodo carril 8 con apenas el sexto mejor tiempo de todos aún así entró en un gran tercer puesto luego de mejorar hasta 10 29 segundos su marca personal y asegurar el boleto a la final la capacidad de hacer la carrera más rápida de su vida justo en la competencia grande y de romper con todos sus augurios no debe asombrar a un muchacho de apenas 19 años que en 12 meses ha sido capaz de bajar sus tiempos desde los 16 64 conseguido en la habana el 21 de julio del 2021 hasta los 10 29 segundos de este 2 de agosto en tierras colombianas de acuerdo con datos de la federación internacional de atletismo espinoza había mostrado ya su talento desde los juegos escolares nacionales del año 2019 celebrados en la ciudad de camaguay allí el bólido tunero ganó la medalla de oro con crono de 10 47 deportivas orlando cruz el tv noticias